Primero preguntarte si viste el documental. No, yo no lo vi. Lo voy a ver ahora en el avión que tengo bastantes horas. Lo quería ver tranquilo. Igualmente uno ya sabe de hace años la historia. La conozco muy bien. Ah, la conoces muy bien. Sí, sí, la conocemos. Obviamente uno cuando está en el circuito se conoce. Y es duro por lo que comentan y lo que se ve. Una cosa es también saberlo, otra cosa es escucharlo en persona. Porque yo nunca lo escuché en persona de Guillermo. Y yo creo que lo positivo que se puede sacar de esto es que mucha gente que pueda llegar a vivir una situación similar o parecida a lo que sea, que pueda animarse a hablarlo con la gente que se sienta confianza y poder sacárselo de adentro y buscar ayuda y que no pase a cosas mayores. ¿Cómo es para el jugador, Diego? Hay esa presión que a veces puede ir más allá, que esto es un caso particular. Pero la relación entre el entrenador, la presión que hay, uno está solo con su cabeza ahí enfrentando el desafío constante. Esto, nosotros vivimos algo particular, es complicado porque vos le estás pagando a tu entrenador para que te dé indicaciones. Lo mismo me dijo Gaudo. Uno tiene que estar bien protegido, bien rodeado, sentirse cómodo, sentirse con la libertad de expresarse. Y también uno cuando ve cosas de afuera tampoco es difícil si te metés o no te metés, porque vos no sabés, es complicado. Pero bueno, hoy estamos en una asociación argentina de tenis que somos todos exjugadores, muchos dirigentes de clubes importantes y también que están... ¿Evolucionó un poco eso, Vila, también, esto del trato, del contexto, digo? Ah, sí, obviamente, sí. Aparte hoy están todas las redes sociales, todo se viraliza, todo enseguida. También eso también queda muy expuesto. O sea, pero bueno, nosotros como asociación argentina de tenis tenemos atento a los consejos, a hablar mucho con los chicos y las chicas, en los nacionales juveniles, estar presentes. Que ellos se sientan con la libertad de poder abrirse y contarnos, porque nosotros ya fuimos jugadores de tenis. Ya venimos de familia humilde y que nos ha ayudado, sabemos el esfuerzo de toda la familia, pero obviamente cuando hay algo de exceso hay que estar alerta y ver de qué manera actuar rápido para que no pase la mayoría. ¿Te pasó alguna vez de tener una situación difícil como jugador? Digo, che, pará, esto es un límite y demás. No, 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 gracias a Dios no, y yo creo que lo hubiese dicho, y no, siempre por eso... ¿Tienes una personalidad? No, yo tengo personalidad, o sea, no es que me plantee, pero le dije a mis viejos, me quiero ir a Estados Unidos, que salió esa posibilidad y pierdo el colegio un año y si me va mal vuelvo y vuelvo un año atrasado, no tengo nada, pero yo quiero jugar al tenis, sueño con jugar al tenis y salió esta posibilidad, me cae de hambre, no he descansado bien, no me alimentaba bien, pero bueno, después, por eso, era una persona de que no quería perder a nada, no me gustaba perder un punto, no regalaba nada, porque a mí nadie te regala nada, un deporte, aparte estás solo también, estás ahí viajando, pero bueno, hoy me toca estar acá, lo disfruto, y puedo transmitirle, ya sea por la experiencia de Guillermo Berrondán, que contó en su documental, o la experiencia que tenemos cada uno en nuestra vida, en diferentes momentos, a mí mi viejo es profesor de tenis, fue el que me crió. ¿Te puso Guillermo por Guillermo Vila? Guillermo Vila es fanático, nunca, nunca me obligaron a nada, así es, te vuelvo a repetir, la responsabilidad, es la responsabilidad, hacer algo es con responsabilidad y tratar de hacerlo mejor. Vos en aquel momento eras jovencito, digamos, Guillermo te llevaba años, obviamente es de otra generación, pero... No, mucho, estamos... Un par de añitos, pero digo, vos ahí lo veías y me contás que se sabía, ¿se sabían entre ustedes lo charlaban ese tema? Che, mirá qué está pasando. No, no se charlaba, no se charlaba, pero bueno, se sabía, porque también es un tema delicado y yo, como decía, ahora no me llevo tanta edad, es más cercano, pero cuando yo tenía, a lo mejor... Él me acuerdo que fue, participó de... Ayudaba a la Asociación Argentina de Tenis en el Desarrollo porque estaba recuperándose de una lesión y yo he participado en entrenamiento con él y él era un referente para nosotros. Claro. Siempre muy educado, muy buena gente. ¿Su personalidad? ¿Era retraído así como se parece de él? Sí, sí, se lo veía. Yo tampoco tenía mucho diálogo con él, pero yo se lo veía, pero nada. Lo bueno es que se haya liberado, lo haya contado y ojalá que a muchas personas le puedan ayudar para que puedan abrirse y mejorar su vida, que muchos a lo mejor tienen ahí algo para contar. ¿A tu padre recordás cuando...? No, yo de padre no mucho. Hay unos contactos en algunos torneos, porque él estaba en los torneos, sobre todo cuando yo estaba en el Junior, los veía en Roland Garros o en torneos... O sea, que era un buen entrenador, pero que era duro. No, sí, duro, pero no, no, yo ahí ya no tenía nada. Sí, lo voy a repetir, sabíamos que había algunas situaciones complejas como la que contó él, pero no en detalle. Ahí estaba la palabra entonces de Guillermo Coria. Y doctor, yo le quería preguntar, da la sensación de que había como un pacto de silencio. Todos sabían, pero nadie salía a hablar. Y de paso aprovecho para preguntarle qué papel ocupa entonces, tal vez en lo judicial, la mamá de Guillermo Coria Roldán en todo esto, porque de alguna manera era cómplice. Claro. En cuanto a la primera pregunta, bueno, del documental surge, y lo dicen los testimonios, que todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. En definitiva, no había una posición de garantía de esa gente de tener que comunicarlo, pero bueno, es una cuestión que surge de lo propio documental. Y en cuanto a la segunda pregunta, nosotros la denuncia la radicamos en virtud del señor Raúl Pérez Roldán, y es a cuanto nos hemos limitado, simplemente. Ah, o sea que con la madre absolutamente nada. No forma parte de la denuncia, claro, no se la nombra. No, no se la nombra. ¿Pero por qué? Porque la denuncia y los hechos que Guillermo denuncia, en definitiva, fueron cometidos materialmente. Esa pregunta es para Guillermo, porque no denuncia la madre, en realidad. ¿Pero sí la pueden llamar como testigo, doctor? Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y los dichos de Zabaleta son tomados en cuenta de que este señor quiso matar a una novia de Guillermo? Porque quiso matarla, según los dichos. No, eso no es parte de la denuncia. No es parte de la denuncia. ¿Y por qué? A ver, nosotros lo que... Porque la representación mía es de Raúl, de Guillermo Pérez Roldán, no es de Mariano Zabaleta. En definitiva, las cuestiones que excedan el ámbito, en el rol de víctima de Guillermo Pérez Roldán, le corresponderá erradicar denuncias distintas, pero no tiene que ver con eso. ¿Y la mamá puede ser cómplice, ya que su hijo vivía violencia y no hacía nada, en ese caso puntual de que él es el hijo de Raúl? Sí, está muy bien tu pregunta. Hay cuestiones donde la materialidad de las conductas no tienen que ver solamente con comisiones, es decir, con materialmente desarrollar una conducta. Uno también puede ser interviniente en términos de omisión, es decir, por impedir una cuestión se suceda. Pero eso lo va a determinar la justicia. Claro, porque ella también podría estar captada por él, porque era un psicópata. Por ahí la tendría amenazada. Dicen que sufría violencia o por ahí no. Es un interrogante el rol de la mujer en la historia.